Después de ser vetada de TV Azteca y Televisa, Betty Monroe, una de las conductores que obtuvo gran éxito en el programa Tempranito, cayó en una gran tristeza. ¿Acaso ya estaba pasada de moda? Varias medios aseguran que Betty tuvo una gran despreocupación y que ahora su estado de salud no es el óptimo. Totalmente desaparecida del ojo público, aquí en el muro de la fama te platicamos qué fue lo que pasó con Betty Monroe. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Sin duda alguna lo tenemos que decir, Betty Monroe era una de las máximas exponentes en TV Azteca. Su carrera como actriz tal vez prácticamente terminó, pero si todavía existía una pequeña chiquita pizca de esperanza de regresar a la pantalla chica, lo cierto es que ninguna televisora la quiere. Y déjame te cuento que hasta existe la orden de que ella no se puede acercar a las instalaciones. En definitiva, si ella quiere ir al baño y es el único lugar que le queda cerca, no la dejan entrar. Después de haber brillado en 10 telenovelas en TV Azteca, la televisora simplemente pensó que Betty Monroe estaba pasada de moda, así que la dejó completa y totalmente de lado en un rinconcito. La televisora de la Jusco ya ni la pelaba. Para su buena suerte en el año 2016 llegó su salvador, Juan Osorio. El productor de la televisora de San Ángel totalmente la rescató del olvido, pensando que ella será un enorme y gigantesco éxito. Lamentablemente la telenovela Sueño de amor en la cual Betty participó no tuvo nada de rating y todo el mundo apuntó a que era culpa de Betty. Aunque ella no había entrado sola a la telenovela, Juan Osorio la contrató, pero a la gente le valió un cacahuate. La culpa era únicamente de Betty Monroe. Después de haber participado en esta telenovela de Televisa, TV Azteca completamente la vetó, ya que se había ido con la competencia. Después de su fracaso con la telenovela, Betty Monroe habló muy mal de Televisa, por lo que también la vetaron de esta televisora. Pero después, en 2017, ella encontró refugio en Imagen TV. Ella fue contratada para la telenovela Muy Padres, pero nuevamente esta fue un fracaso total. Y de nuevo, en esa empresa no quisieron saber más de ella. Debido a que en estos pocos años ella ha tenido fracaso tras fracaso tras fracaso, la poquita chiquita esperanza que le quedaba a Betty de regresar a la pantalla chica, poco a poco se ha ido esfumando. De hecho se le han presentado varias ofertas para presentarse en teatro, pero ella las ha rechazado por algún motivo. Así que para que no digan de que no hay trabajo aquí, no hay trabajo allá, a ella se le ha ofrecido. Pero es ella misma quien toma la decisión de rechazarlo. Probablemente tiene ese gran capricho de que si no es en la televisión, no es en ningún lado. ¿Tú qué opinas? Desde su última aparición en televisión en el año 2018, Betty Monroe se ha escondido completamente del ojo público. De hecho hasta abandonó totalmente sus redes sociales. La última vez que supimos de ella fue en el mes de abril pasado, cuando ella a través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, Hola a todos, estoy muy bien, disfrutando a mi familia. Hashtag quédate en casa. Hashtag sanadistancia. Hashtag unidosiempre. Hashtag México. Nosotros ya conocemos cómo es el internet y ella al no mostrarse presente en sus redes sociales y sabiendo que está en una profunda tristeza debido a que su retiro llegó en un momento en el cual ella no lo pensaba hacer, surgió otra teoría la cual asegura que Betty encontró consuelo en la comida. De hecho a través de un video de YouTube se asegura que la actriz ha subido más de 30 kilos debido a que ella ya se abandonó por completo. Esta afirmación tomó cada vez más fuerza debido a que el pasado abril ella escribió ese tuit sin una sola foto y hasta el momento nadie la ha visto físicamente. Por supuesto que varios compañeros, amigos, fanáticos y seguidores están muy preocupados por ella debido a que la conductora no ha hecho ninguna aparición para desmentir algún rumor. Varios medios de comunicación aseguran que si en verdad Betty Monroe perdió su escultural figura, ahora las televisoras mucho menos la van a querer en sus filas, lo cual provocaría más tristeza en ella y así se generaría todo un ciclo continuo. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que aquí en el Muro de la Fama me interesa muchísimo tu opinión, déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.